Oprah Winfrey acaba de organizar la entrevista más comentada con sus nuevos vecinos, el príncipe Harry y Meghan Markle, donde la pareja habló de todo por primera vez desde que se alejó de la familia real. El duque y la duquesa compraron su primera mansión juntos en Montecito el verano pasado, donde Oprah también tiene su propiedad principal de 70 acres llamada La Tierra Prometida. Pero Oprah no solo tiene una casa como pueden imaginar, tiene alrededor de 8 propiedades en todo Estados Unidos, desde California hasta Hawaii e incluso la Isla Orcas. Así que echemos un vistazo a algunas de sus propiedades. ¿Qué onda? Mi nombre es Ayled y bienvenidos a otro house tour. Después del video que hice en las propiedades de la pareja del momento, el príncipe Harry y Meghan Markle, muchísimos de ustedes me pidieron que hablara de dónde es que vive Oprah Winfrey y eso es lo que voy a hacer el día de hoy. Les contaré de su propiedad de hace mucho tiempo en Montecito, que se rumora que tiene un valor de 100 millones de dólares. Sí, esa es una mansión que no se querrán perder. Espero que el video les guste, entretenga e informe, si es así ya saben cómo hacérmelo saber. Bueno, ahora sí, empecemos con este house tour. Oprah es conocida por muchas cosas, como ser la reina de programas de entrevistas, de la televisión en general, la dadora de regalos, en fin, simplemente es un ícono. Aunque su infancia estuvo llena de pobreza y abuso, pudo superar la adversidad, vencer las probabilidades y acumular un patrimonio neto de 2.6 mil millones. ¿Pueden creerlo? Oprah es considerada una de las mujeres más famosas, influyentes y ricas del universo, por lo que no es de extrañar que haya podido obtener fácilmente una entrevista con el príncipe Harry y Meghan Markle, que son notoriamente privados. De la misma forma en la que Oprah escapó de su empobrecida vida en la zona rural de Mississippi, le tomó tiempo, esfuerzo y su carisma natural para hacerse amiga del duque y la duquesa. Primero llamó a Meghan para proponerle una entrevista en 2018 y cuando Oprah estaba en Londres, las dos se conocieron en persona y Meghan la invitó al palacio de Kensington. Oprah también recibió una invitación para la boda real del príncipe Harry y Meghan, y más recientemente la pareja terminó mudándose tan cerca de la mega finca de Oprah en Montecito que podrían ser vecinos. Aparte de la icónica casa de Oprah en Montecito, donde pasa la mayor parte de su tiempo, su cartera de bienes raíces siempre está creciendo con propiedades en todo Estados Unidos. Incluso tiene una propiedad en Hawái. En 2001, Oprah fue invitada a una fiesta en una finca de ensueño en el barrio perfecto de Montecito cerca de Santa Bárbara, y el resto es historia. Se enamoró tanto de la pacífica propiedad de 42 acres que convenció a los propietarios Robert y Marlene Veloz de que vendieran el lugar a pesar de que no estaba en el mercado. Oprah emitió un cheque por alrededor de 52 millones de dólares y comenzó a hacer suyo este lugar, ahora llamado The Promised Land o La Tierra Prometida. Ella nombró a la propiedad así para simbolizar su viaje de la pobreza a la riqueza, ya que está tomada de una referencia bíblica de una mujer afroamericana que vive en el paraíso y cuyos antepasados fueron esclavos. La casa de Oprah es definitivamente un paraíso, con un valor estimado actual de alrededor de 100 millones de dólares después de varias adiciones. La mansión principal se construyó originalmente en 1912, pero se sometió a amplias renovaciones para convertirla en su tamaño actual de más de 2.130 metros cuadrados, y adaptarse a los gustos específicos de Oprah. Hay más de 6 recámaras y 14 baños en todas partes, así como 10 acogedoras chimeneas. Si bien Oprah compró la propiedad principal en 2001, en 2016 compró un terreno conocido como Seamere Farm, que abarca más de 23 acres directamente al lado, y lo hizo por más de 28 millones de dólares. Esta propiedad adicional cuenta con una casa estilo rancho, de más de 460 metros cuadrados, una piscina, establos de caballos, cabaña, anillo ecuestre e incluso huertos. Además, Oprah compró una reserva de 44 acres en el otro lado de su propiedad para obtener la máxima privacidad. Actualmente la tierra prometida se extiende por más de 70 acres cerca de las playas y las montañas. La casa principal de Oprah está diseñada en un estilo neo-georgiano clásico, y la entrada principal tiene una escalera de caracol y techos altos personalizados con fotos de seres queridos para que la estrella pueda verlos en cuanto entre. De hecho, como su hogar para siempre, Promised Land es el lugar donde Oprah y su pareja de muchos años, Stedman Graham, aman pasar el tiempo y han decorado el lugar lleno de recuerdos, libros y obras de arte. La casa se ha armado cuidadosamente a lo largo de los años y Oprah también administra su imperio comercial desde la propiedad. Cuando se relaja, a veces hasta publica fotos con sus perros en Instagram. La cocina es el corazón de la mansión de Oprah y es un lugar donde ella y sus seres queridos pueden reunirse y relajarse. El icono de la televisión hizo que quitaran la chimenea y el horno de pizza para crear más espacio aquí, pero dejó el resto como está. En total, su mansión cuenta con varias salas de estar, una biblioteca, una cocina, dos cines en casa, una oficina y una bodega de vinos. También en la propiedad de Oprah tiene una casa de huéspedes elegante y completamente redecorada, así como una casa de té. Su casa de té se encuentra justo en el medio del jardín y originalmente fue construida como un invernadero, pero cambió de opinión y la convirtió en un espacio para ella. También dijo que viene a la casa de té para leer, meditar y, por supuesto, disfrutar de una taza de té. Los terrenos de la mansión de Oprah son verdaderamente un santuario comprados perfectamente cuidados, jardines con rosas y lirios y vistas increíbles del océano y las cimas de las montañas. En una de las propiedades combinadas, Oprah también tiene una gran piscina rodeada de palmeras, un hermoso patio y cerca un estanque coy, todo lo cual crea el espacio perfecto para entretenerse o relajarse. En 2018, Oprah decidió comprar otra propiedad tranquila y pintoresca. Escondidas entre Seattle y Vancouver están las islas San Juan, compuestas por cuatro islas principales accesibles por Washington State Ferries. Uno de ellos es la isla Orcas, donde Oprah decidió comprar un complejo de 43 acres llamado Matronegal State. Las islas de San Juan son un destino muy querido por muchos habitantes de las ciudades cercanas y, por supuesto, por los residentes que llaman hogar a las islas. Entre estos residentes ahora nos encontramos a Oprah, que puede venir aquí cuando le apetecen unas vacaciones. La propiedad de Oprah aquí es completamente privada, con dos terrenos frente al mar y 278 metros de costa. Le costó 8.2 millones de dólares y dentro la residencia mide más de 678 metros cuadrados, con cuatro recámaras, tres baños completos y dos medios baños. La residencia principal tiene tres pisos y está hecha con detalles en piedra y maderas naturales que crean la sensación de una cabaña de lujo estadounidense. Los pisos incluso se instalaron en el antiguo edificio de Sears en Chicago y se renovaron para el hogar de Oprah. Cuando se ingresa a la casa, se es recibido por una enorme obra de arte colgante que enmarca la entrada y prepara el escenario para lo que vendrá. El nivel principal alberga la cocina con horno de pizza y claraboyas, sala, comedor y dormitorios. La suite principal de Oprah cuenta con una pared de piedra con detalles en madera y un baño de mármol con estilo de spa. También hay una biblioteca esquinada en la casa con estanterías del piso al techo que estoy segura de que es una característica que Oprah, como buen amante de los libros, aprovecha. También en el nivel inferior hay un complejo de oficinas en el hogar, una bodega de vinos y una sala de degustación. Una escalera hecha a medida conduce al nivel superior donde hay una gran sala familiar así como una sala de juegos completamente equipada. El exterior es increíble, como era de esperar, con árboles y plantas perfectamente cuidados. Los caminos de piedras se entrelazan a través de los jardines, lo que completa el paisaje pacífico y terroso y eso no es todo. Por supuesto, Oprah también necesita espacio para su séquito, para lo cual la casa de la galería es perfecta. La casa de huéspedes contemporánea en la propiedad tiene poco menos de 278 metros cuadrados y tiene cuatro recámaras y tres baños. Todo ubicado en un alto acantilado sobre una playa privada. Otras características de su propiedad en la isla Orcas incluyen una casa de té debajo de los árboles y con vistas al agua, un enorme granero con un estudio de madera en la parte superior y un gimnasio y un estudio de yoga en el nivel inferior. En otros lugares de la propiedad hay un sauna, jardín, estanque y arroyo, rutas de senderismo privadas y una playa privada. Así que ahora que hemos visto algunas de las propiedades de Oprah, bueno, dos de sus propiedades más grandes, costosas y espectaculares, como su extenso complejo de montecito conocido como la Tierra Prometida, así como su finca en las islas Orcas en cual elegirían vivir. Obviamente ambas son impresionantes y con todas sus propiedades eso es solo la punta del iceberg. Pero en lo personal a mí me gustaría más su lugar en la isla de las Orcas porque está inmerso en la naturaleza y el bosque a mí me encanta. Así es que yo me quedaría ahí. Pero díganme lo que ustedes piensan en la parte de los comentarios. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye! Gracias por ver el video.